este es el resultado miren el queso se ha gratinado bien hola amigos cómo están hoy vamos a hacer unos pimientos rellenos de carne y algunas verduritas así que vamos con los ingredientes que empezamos miren estos colores amigos estos son los ingredientes para hacernos un rico pimiento rellenos para empezar necesitamos los pimientos así no tan grandes parecen unos rocotos grandazos pero en realidad son pimientos pequeños ideales para hacer los asados rellenos con carne molida aquí tenemos más o menos 400 gramos de carne de res molida por aquí tenemos también un poco de pimiento picado en cuadritos cebolla de igual manera una cebolla entera acá tenemos un tomate también pelado despepitado y picado aceitunas pimienta orégano por aquí tenemos queso rallado y perejil picadito más sal al gusto y aceite comenzamos los pimientos bien lavaditos así que los vamos a quitar las tapas y y y y y y y y y luego también le quitamos estas partes listo que quede así más o menos tenemos uno tenemos los pimientos listos los reservamos vamos a hacer el aderezo para el relleno de nuestro pimiento así que chorreamos un poquito de aceite y esperamos que se caliente un poquitín vertimos las cebollas y esperamos que se doren cuando está caramelizándose vertimos un ingrediente que me olvidé el ajo en este caso lo tengo molido y seco aquí lo mezclamos todo seguidamente pimienta una pizca también agregamos un poquito más de aceite y lo ponemos a dorar otro minutito es el momento del tomate picado recuerde que ya no tiene cáscara ni pepa así mismo el pimiento picado en cuadritos vamos a poner el poquitín … de res o ternera lo mezclamos todo y empezamos a dorarlo este proceso más o menos hay que llevar unos 10 minutos que se vaya cocinando la carne junto con todo el aderezo vamos volteando para que se vayan cocinando las partes que faltan vamos dando vuelta mientras se va cocinando la carne pero también es un momento para vertir ya la sal aquí tenemos un par de cucharadas vamos a echarle una y media y si falta lo agregamos después de probar lo dejamos otro momento que se siga cocinando ahora integramos las aceitunas que las tenemos ya picaditas en tiras bien ha pasado más o menos 15 minutos de estar haciendo este aderezo así que vamos a probar si ya está cocinada la carne y como va la sal también está bien la sal está en su punto la cocción prácticamente ya está lo vamos a terminar de hacer en el horno así que ahora lo último que le vamos a agregar es un poquito de orégano y perejil picado que lo esparcimos de esta manera y lo mezclamos todo listo probamos por última vez a ver si hay que corregir algo está perfecto amigos el punto de sal la cocción todo así que nos vemos rellenando los pimientos bien ya tenemos todo listo vamos a empezar a ponerle el relleno a nuestros pimientos aquí está nuestro relleno ya listo calientito y lo vamos a colocar en este refractario entonces siempre con las manos bien limpias empezamos listo listo tenemos los 5 a continuación echamos el queso rallado por encima listo ya tenemos ya los pimientos rellenos los vamos a colocar en este envase refractario tenemos los pimientos ya rellenos y tenemos también un poco de queso para gratinarlo así que los vamos a llevar al horno que va a estar recalentando hace 8 minutos como verán lo tenemos a 200 grados por más o menos 8 minutos y el calor va por arriba y por abajo lo cerramos y esperamos los 8 minutos para no desperdiciar las tapitas las vamos a poner a los costados no lo pongo encima porque si no no se va a gratinar el queso así que estas las ponemos de costadito con cuidado porque aquí quema listo han pasado más o menos 15 16 minutos hemos duplicado el tiempo para que nuestra verdura para que el pimiento se hace bien así que este es el resultado miren el queso se ha gratinado bien también el pimiento está bien asadito así que ahora sí vamos a comerlo vamos a devorarlo les deseo buen provecho y si les ha gustado la receta pues suscríbanse para más comidas peruanas y también de vez en cuando internacionales vamos a ver vamos a ver vamos a ver